hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayéndole este vídeo de call of duty warzone papá cada vez estamos mejorando más en este juego aquí les traigo una pequeña partida que nos hicimos en plunder la verdad es que la partida en la que más kill me he hecho si yo sé que todavía sigo haciendo manco por aquí vamos a darle plunder la práctica no la que estamos vamos a empezar a la parte emocionante esta es la que me encanta de esto me encanta me encanta la verdad es que es brutal brutal como son los personajes de skin ahí moviéndose y emocionándose para empezar el battle royale ah y la dejo ahí mismo se ve en el vídeo en la pantalla se ve en mi canal de youtube mi canal de facebook hay para que busquen y apoyen y se suscriban y vamos cayendo y vamos cayendo y vamos cayendo también un equipo más para ahí al lado corrimos enseguida a acomodarnos a buscar protección chaleco mirando para ver si había alguien por ahí no los vemos no los vemos estaban escondidos no los veíamos corrimos nos metimos aquí al viendo luz buscando buscando caminando corriendo mirando y ahí escuchamos los pasos y decidimos escondernos aquí en la esquinita ahí 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 y salimos no se dio cuenta no se dio cuenta el otro el otro venga también para que se entretenga va va no lo hicimos nuestras primeras dos kills en esta partida seguimos looteando por aquí pero no vimos más nada y corrimos llegamos al al estadio y más adelante vemos y aquí llegamos al estadio entramos alcanzamos a nuestra compañera mara y buscando gente por aquí moviéndonos no encontrábamos a nadie por aquí ni por acá íbamos bastante cuidadosos que no nos vieran y seguimos corriendo a nadie a nadie papá íbamos nuestra compañera por allá y fuimos hacia donde ella Por si necesitaba ayuda Vinamos hacia atrás, no vemos nada Lucharon una bomba Nos devolvemos Y cuando vamos a voltearnos ¡Véngase! ¡Aquí villan! ¡Sí, señor! ¡Que vieron un huevo de prevenido! Bueno, aquí empezamos buscando a ver si Franqueamos a alguien No veíamos a nadie por ahí Ahí vimos a uno Pero la verdad es que no soy muy bueno con la Franco No le dimos Y estaba mirando hacia otro Y no le dimos Ahí le dimos Corrimos Y le dimos Porque si no nos iban a matar Y nos cayendo Corremos rápidamente Ahí estamos buscando a ver quién no estaba disparando Y no veíamos nada Seguimos corriendo y nos tiramos ¡Tan, tan, 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 corre, 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 corre! La verdad es que en este juego se siente una adrenalina impresionada Ahí miramos la... Ahí miramos la... Aquí solo está disparando Y... Nos pillamos Y ya, acá había otro que no nos dimos cuenta Míralo ahí, míralo ahí No nos dimos cuenta la verdad Me doy cuenta que estaba ahí ahora que hice el video Pero no nos había dado cuenta del momento de que estaba en la partida Miren que ese también estaba cazándonos ahí Otra vez vamos para el estadio Y ahí viene el presente Y ahí viene el presente Y ahí viene el presente Y ahí se que está ahí Vamos a por él Vamos a por él y miren lo que pasó No te lo puedo creer No lo maté No lo vemos por ahí tampoco para rematarlo Decidimos echarnos por acá Por otro lado Si veíamos algo por ahí Nada Y empezamos a apuntar Y adivinen qué pasó Sí, me caí Me caí Y adivinen qué pasó chicos Adivinen Sí, me mató Me mató Me mató el mismo Que no pude matar Nuevamente los tiramos Por aquí cayendo En seguida Pedimos el draw Y nos tiramos Ahí vimos uno por allá Que nos estábamos Y franqueando Ahí se ve la lucecita Allá arriba ¿Sí ven? Ahí se ve Ahí se ve Y nos movemos enseguida Porque uff Nos estaba cazándolo Decidimos cazarlo a él también Y Vengase Lo bajamos Lo bajamos Pero no lo matamos Me imagino que ahí está Dependiendo de vida Para que se muerque Ahí está Dependiendo de vida Será Ahí vemos Esperando que si veía Me maten por ahí Vamos a empezar Nomás a depositar el dinero Depositamos el dinero Y aquí hay otra caja ahí Creo que la cortamos Sí Lo tengo la caja que estaba ahí Aquí hay un patañero Lo vamos a depositar Toda como oral Lo pisamos y nos vamos a ir A ver Esto Vamos a escapar El que le pegamos el francazo Estamos corriendo por aquí Estamos escondiendo Aquí detrás de estas cajas Y tratamos de franquearla Pero no lo vemos por aquí Cuando lo boteamos acá Y nos bajamos Nos bajaron Y pues sí chicos Lo demás Ya no había Mucha gran cosa que mostrar Pero bueno Quedamos de bronce Y la verdad es que me está gustando Cada vez más Call of Duty Warzone Y espero chicos Les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Apoya mucho el canal Nos vemos en la próxima Bye 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 bye